Dame el sabor de tu boca Dame el cantar de tu voz Dame tus besos de fuego Dame tu corazón Dame el calor de tus brazos Dame el ardor de tu amor Dame el fulgor de tus ojos Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Dame el sabor de tu boca Dame tu corazón Oye el sabor de tus labios Dame tu corazón Que yo te quiero besar Dame tu corazón Tu amor que quiero gozar Dame tu corazón Pero tu dulce mirar Dame tu corazón Tu corazón, tu corazón Dame tu corazón Dame el sabor de tu boca Dame tu corazón Oye me quiero besar Oye me quiero besar Corazón 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 Gracias por ver el video